Muy buenas tardes a todas, a todos. Primeramente, muchas gracias, senador, coordinador de los senadores del PAN, Yulim Rementería, senadora Kenia López, gracias por acompañarnos, y al senador Ismael García, Cabeza de Vaca. Primeramente, agradecerles que nos reciban aquí en el Senado, y quiero decirles que el Congreso de Tamaulipas tiene una conformación plural. Ningún partido puede, por sí mismo, imponer una agenda legislativa. Lo anterior supondría la construcción de condiciones para dialogar, debatir y ponernos de acuerdo. Sin embargo, el grupo parlamentario de Morena, como primera mayoría, ha intentado de manera reiterada y sistemática, torcer y manipular la ley orgánica del Congreso, para borrar de un plumazo a los grupos parlamentarios del PAN y del PRI. Ante la negativa nuestra de no permitirles conducirse ilegalmente, hemos enfrentado de manera continua tomas de tribuna, robo de documentos, robo de micrófonos, insultos y descalificaciones que han obligado a la suspensión de sesiones y a retrasar el trabajo legislativo. Su objetivo es muy claro. Sin más imaginación y sin atender la realidad tamaulipeca, copian de forma textual las propuestas legislativas de Morena y del Gobierno Federal. A sabiendas de que sin contar con la mayoría para lograrlas y sin mediar un proceso de diálogo y construcción de consensos, estas no pasarían. Buscan provocar el choque, la descalificación y la división con fines meramente mediáticos, algo muy común ya a nivel nacional. La ausencia de liderazgos al interior del grupo parlamentario de Morena ha provocado una fragmentación, lo que ha orillado a la radicalización de sus posturas, situación muy similar a la observada el pasado 17 de abril, cuando el bloque opositor detuvo la reforma eléctrica del presidente. Y aquí nuestro reconocimiento a las diputadas y diputados de oposición del grupo parlamentario del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Con relación a las diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que llevamos a la Corte, a veces como actores y a veces como demandados, les señalo lo siguiente. El Congreso del Estado no blinda al gobernador. Quien da fuero a los gobernadores, precisamente para mantenerlos libres de una persecución política, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 111 faculta tanto a la Cámara de Diputados como a las legislaturas locales para resolver sobre si da lugar o no a retirarle el fuero a un servidor público que fue electo democráticamente. En la legislatura pasada analizamos el caso y claramente nos dimos cuenta que se trató de una fabricación de un delito por parte de Santiago Nieto y por eso resolvimos no homologar lo que hizo la Cámara de Diputados morenista. En mis obligaciones como Presidenta de la Mesa y representante legal me compete darle a conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la voluntad actual del Pleno Legislativo es no desistirnos y que la Corte resuelva el fondo del asunto. Es decir, que la Corte sea la que diga si las entidades federativas son soberanas o no o si por el contrario los congresos locales somos como una oficialía de partes y de eso se tratan las controversias constitucionales 50 y 70 del 2021. La cuestión de fondo es que saben que van a perder la controversia constitucional y prefieren mejor que el Congreso se desista y con ello ayudarle al Presidente de la República para presionar a los gobernadores para operar electoralmente a favor de ellos y luego los hace embajadores. Ustedes saben cómo opera electoralmente Morena ayudando desde el Palacio Nacional. Finalmente estaremos muy atentos a que la Corte ponga a cada quien en su lugar. Tenemos confianza de que se ganarán todos y cada uno de los litigios que tenemos presentes porque en el PAN sí cuidamos el respeto a nuestra Constitución. Decirles que en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas seguiremos firmes y fuertes defendiendo la dignidad de nuestro Estado. Es cuanto y les cedo el uso de la palabra a mi compañero diputado Carlos Fernández Altamirano.